Más de la Baja Más de la Baja Voy entrando acá abajo Entro volcando Esta entra acá o entra acá o entra abajo Entonces uno Entro abajo O acá arriba Una vez que Trabajo toda esta línea Siempre tratando de controlar la mano Uno Cuando entre Esta pierna viene acá Hago la traslación en cambio de la pierna Para trabajarlo Desde acá Cuando voy hacia Ya trabajo la palanca Y me lo llevo en la barriga Uno Dos Tres Esta pierna yo la pase Si Bien Ahora entonces uno Dos Pasando la pierna Tres acá Cuando hago este movimiento Barriga De acá Para que no se escale Están 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 Pues Vamos Si El ¡Pap!